Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenide, pásale, ponte cómodo, porque este es un tema que a muchos les parece tedioso, incluyendo a mí algunas veces, la verdad, pero que es súper importante, pues este 23 de enero comenzó la temporada de Tax Return, Tax Amendment, la Tax Season del 2022, pero obviamente se hace el año siguiente, o sea, en este año 2023, y no te puedes perder este video si estuviste trabajando con Visa J1, ya sea con Worker Travel, con Summer Camps, como UPAIR, con cualquiera de los programas bajo la Visa J1, y sobre todo, si no lograste hacer tu Tax Return en años anteriores, a partir del 2018, este video es para ti. Antes de proseguir, este video va a ser muy corto para que vayamos al grano, al punto, a lo que te interesa, porque si ya viste los demás videos que también tengo en mi canal, o de otros creadores de contenido, ya sabes por qué debemos de declarar impuestos, por qué nos deducen impuestos, y por qué hay que hacer esta aclaración con el IRS, qué documentos necesitas, y todo esto, también lo voy a estar mencionando, solo para que no se te olvide, e incluso puedes usar este video para llenar tu plataforma, tu formatito, junto conmigo. Como sabes, anteriormente había una plataforma solamente para poder hacer este Tax Return. Cabe mencionar que TurboTax es solamente para residentes, para residentes, o sea que si tú alguna vez declaraste a través de TurboTax y fuiste con la visa J-1, es decir, tú no eres residente de Estados Unidos, tienes que hacer un Tax Amendment, porque quiere decir que el porcentaje de retorno o de retención, incluso de impuestos, que se te aplicó, fue de acuerdo a las normativas para un residente legal de allá, y tú eres un non-president. Entonces hay que hacer esa aclaración en los impuestos para que no te genere problemas en un futuro para cualquier plan que tengas. No sé por qué le digo amendment, como enmendar en español, pero es Tax Amendment. 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 A grosso modo, de manera general, los pasos son los siguientes. Entras a la plataforma, seleccionas el tipo de servicio que quieres, en este caso es Tax Amendment, completas tu información, la plataforma genera los formularios oficiales, de todo esto recibes una copia directamente de tu correo electrónico de todos estos documentos oficiales, fiscales, totalmente completados, por si las dudas ahí tienes un respaldo. Pagas para que se envíen de manera electrónica los formularios al IRS, que es la manera que más se recomienda para hacerlo, porque si lo envías de manera física es más complicado, no lo puedes hacer solo al final porque necesitas cumplir con ciertos parámetros fiscales y legales para poder hacerlo, así que llega más rápido y hay más seguridad de que se procese a tiempo. Y una vez que pagas, se envía esto de manera electrónica y te digo que es la manera que mejor se acomoda a la modalidad en la que estás. En este caso, seguramente ya no estás en Estados Unidos, estás desde tu país de origen y pues así llega más fácil y más rápido y no pagas de más. También es muy importante. Dentro de 15 a 6 semanas, el IRS procesará tu tax amendment y listo, puedes vivir tranquila, puedes vivir en paz, con la conciencia tranquila de que hiciste tu tax amendment para poder volver a aplicar para otras visas y que en ningún momento no te cache una auditoría del IRS. Porque saben que cuando el gobierno de Estados Unidos dice algo de mi business, lo dicen en serio y no es como los gobiernos de algunos otros países que pues es un poquito más complejo la manera en la que toman acción sobre ciertas cosas. Y bueno, sin más, recuerda que cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios. Yo para eso estoy aquí, para ayudarte a que todo este proceso sea lo más smooth, tranquilo, claro y transparente posible. Tenemos código de descuento por si quieres usarlo. Un dinerito que te ahorres es muy importante y vale la pena hacer este tax amendment. Y sin más, nos vamos a cómo es el tutorial, cómo lo usé en la página. Comenzamos buscando J1 Summer Tax Back en el buscador e ingresamos al website. Una vez que ingresemos al website, vamos a ver las opciones y nos vamos a servicios. Son dos hojitas de servicios, como ven está súper bien. He explicado, no hay pierde. No necesitamos ninguno de aquí. Vamos a la segunda hoja y nos vamos a donde dice Amen Tax Returns, que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Una vez que le damos clic, nos aparece un video explicando qué es J1 Summer Tax Back, por qué, cómo hacerlo y todo. Pero bueno, vamos directo a comenzar a llenar y seleccionas el tipo de servicio que quieres, pones tus datos, sobre todo comenzando qué año es el proceso que quieres hacer, la declaración o el amendment. Y el tipo de programa específico de J1 que estuviste haciendo, tu nombre y te da como que la bienvenida. Y luego seleccionas si lo quieres hacer express o tú mismo. Siempre recomiendo el express, la verdad es más fácil, es más caro, pero es más seguro para hacerlo. Y bueno, aquí vamos a empezar a subir nuestros documentos. Entonces, obviamente tienes que identificarte, entonces tu pasaporte, también tu carta del seguro social si tienes. Aquí estoy poniendo un documento de random, pero obviamente tú pones los oficiales. Y no olvides tu DS-2019, tener la mano también y tu forma W-2. Y si vas a hacer el amendment porque habías hecho con TurboTax tu declaración, pues aquí la subes. Y también yo siempre les recomiendo que mantengan una cuenta bancaria en Estados Unidos y pueden volver a enviar sus cheques al campamento o ya sea que algún amigo les preste su dirección para poder enviar allá el cheque. También es bueno, pero siento que es más fácil si tú tienes control sobre tu propia cuenta bancaria americana. Pueden hablar con su camp para que les ayude a hacer esto. Y bueno, aquí fechas, cuándo entraste, cuándo saliste. Y también te pregunto si alguna vez habías llenado una forma de declaración de impuestos antes a este año que quieres emendar. Ya le pones sí o sí o sí no. Y el motivo por el cual quieres hacer como tu enmienda de la declaración de impuestos. Ahora nos vamos con la información bancaria que te comento. Así que nada más pones tus datos bancarios y automáticamente cuando ya esté todo procesado te llegaría a tu cuenta bancaria el reembolso sin ningún problema. Gracias. 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 Eso es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de nuevo muy fácil de comprender, de digerir. Si sabes de amigos o familiares que ya se fueron también con este tipo de visa y necesitan hacer su tax amendment o les recomiendas que hagan su tax amendment, mándales este video porque pues te ayudas tú, nos ayudamos todos y así podemos vivir de manera más tranquila. ¿Quién quiere estarse preocupando por deberle al fisco americano? Básicamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacerles un favor y crecer esta comunidad donde hacemos las cosas a nuestro entendimiento legal. ¿Ok? Y pues entre más información, pues más sabemos y menos, en menos problemas donde tenemos, ¿verdad? Yo soy Laura Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Chao.